Este martes 28 de julio el Ministerio de Educación Pública realizó la primera de siete pruebas para optar por el bachillerato, correspondiente a redacción y ortografía en horas de la mañana. Esta prueba se hace dos meses antes, pues al parecer consume mucho tiempo a la hora de revisarla. Los estudiantes suelen ponerse nerviosos durante las pruebas de bachillerato, pero la recomendación es la tranquilidad, que realicen su examen con tiempo y luego podrán revisarlo antes de la entrega del mismo. Para algunos estudiantes este examen es importante, pero no difícil de aprobar. Al terminar la prueba les preguntamos cómo sintieron que les fue en esta primera prueba de bachillerato. Al principio sí sentí un poco de nervios, pero ya poco a poco fui y escogí el tema y me fui desenvolviendo fácilmente. Estuvo fácil, aproximadamente hora 40 minutos. Eran temas muy complejos, pero no, con la ayuda de Dios y con tranquilidad, porque si uno se pone muy nervioso no puede hacer nada, pero ya cuando uno entra, ya el momento ya es más tranquilo y ya uno ahí se la juega más o menos. Bien, bien, estuve nervioso, pero de ahí conforme la fui desarrollando estuvo fácil. Los otros seis exámenes están programados para septiembre en el caso de los colegios técnicos que los presentarán entre el 22 y el 29 de este mes. Los colegios académicos harán el resto de las pruebas entre el 3 y el 10 de noviembre. Las asignaturas son gramática y literatura, matemática, estudios sociales, ciencias, biología física o química, idioma extranjero y educación cívica. Gracias.